Temeth Ostemir con un vestido de novia Temeth Ostemir, quien interpretó el personaje de Zaynab en la serie de televisión Your Home is Your Destiny, estremeció las redes sociales con sus fotos en las que lucía un vestido de novia blanco. Temeth Ostemir, quien no pasó un día sin aparecer en los titulares de las revistas de chismes, puso relación con O'Johan Koch, una actriz y cantante como ella. Continúa con sus publicaciones en las redes sociales sin detenerse. Ostemir, que tiene casi 13 millones de jugadores en su cuenta de Instagram, recientemente usó un vestido de novia en la serie en la que participó. Su última foto con el vestido de novia sacudió a las redes sociales. La actuación final de Ostemir en A.N. o Your Home is Your Destiny se transmitirá el miércoles 12 de mayo, y allí terminará la aventura de la pantalla con el episodio 43. ¿Qué pasará en la final de la serie? Zenith Iberich, enamorados de desde hace mucho tiempo, se van a casar soprando todos los obstáculos que encuentran. Jamie Lee, que regresa con Noah después de varios días, se entera de que está embarazada. En la serie donde se vivirán finales felices, Zenith Iberich conoce a su hermano que lleva años desaparecido. Se ha confirmado que la actriz surca se despedirá de las pantallas en el episodio 43 de la serie Your Home is Your Destiny, que incluye nombres de éxito como David Ostemir, A.N. o Stork, en los personajes patagónicos. La exitosa serie, que cobró vida a partir de una historia del libro La Chica del Cristal, se alejó más tarde de la historia original y a llevo a una nueva aventura. David Ostemir, quien dio vida al personaje de Zenith, mostró a todo el público que interpretaría con éxito en series de género dramático como Your Home is Your Destiny. El hecho de que fuera a una serie llena de drama justo después de la serie de comedia romántica como Early Bird, sorprendió a sus fanáticos. Ostemir, quien logró que su actuación como actriz atrajera a muchos seguidores de todo el mundo, se despedirá de la serie ahora.